Hola, aquí está un nuevo vídeo y hoy estamos en Glavlots Y bueno, antes de comenzar el vídeo, darle like y suscribir al canal con la campanita activada Si es que os gusta el vídeo cuando terminéis Y es que quiero intentar hacer una sorpresa a Nico para cuando tenga la tablet Y es que tenga muchas galletitas para que él se pueda comprar algo para él, obviamente Entonces, pues, eso es lo que quiero hacer ¿Lo conseguiré? No tengo ni idea, espero también Así que bueno, voy a comenzar aquí a coger unas galletitas en el lago ¿Por qué? Vale, es que no estoy acostumbrada a jugar en el móvil, seguramente sea por eso, ¿vale? Entonces, a ver, en lo que ya os he... No me digas, no me digas qué es lo que cogí Ay, bueno, por lo menos tengo más galletitas A ver, básicamente Que mientras cojo las galletitas, que ya las... que ya las estoy haciendo Yo quiero decir una cosa que ya lo he dicho al principio del vídeo, pero bueno Muchísimas gracias por los mil, no pensé llegar a esa cifra, la verdad Y espero llegar a mucho más... y espero llegar a mucho más Y me cae... es que los pingüinitos más... más... o sea, más... otra vez Ya, déjenme, por favor, déjenme pasar, gracias Bueno, básicamente, que muchísimas gracias por los mil, suscriptores y que nunca pensé... uy... Nunca pensé llegar a esa cifra Y que muchísimas gracias por las visualizaciones, los comentarios y los likes que estoy teniendo en algunos vídeos Así que eso, muchísimas gracias y espero llegar a muchísimo más Así que bueno, ponerme... o sea... en los vídeos, por ejemplo, en el juego me podría hacer preguntas en los comentarios Siempre, siempre os respondo Así que eso A ver... En este vídeo, aparte de hacer... maldito pingüino... ¿Me puedes dejar un parco chismade? Bueno, en este vídeo, aparte de hacer la sorpresa, dar la gracia por los mil Quiero preguntaros una cosa, a ver... ¿Qué os gusta más? ¿Que grabe en la tablet o en el móvil? Porque yo últimamente estoy grabando con el móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la tablet no tengo mucho espacio que se diga como en el móvil Porque este móvil tiene como 60 gigas o así Y mi tablet tiene 30 O creo que un poco más, un poco menos Entonces, pues como tiene más espacio, puedo descargar más juegos y grabar más vídeos a la vez Y los puedo ir subiendo, pues tranquilamente, ¿no? Aunque últimamente no estoy subiendo muchos vídeos Pero bueno A ver... Entonces... Ponerme en los comentarios si es que queréis ¿Qué os gusta más? ¿En el móvil o en la tablet? Aunque creo que a la hora de grabar no se nota mucho Si estoy grabando con el móvil o con la tablet Pero eso... Decírmelo igualmente A ver... De coger las galletitas Las vamos a recoger ahora A ver... A ver... Aquí están las galletitas Ya tiene mil de galletitas Mil trescientas... Dieciséis Ahora vamos aquí Para recogerle... El calendario Porque ayer dieron cinco mil galletas Entonces se las voy a recoger Para que así tenga más, ¿no? Y también ahora voy a hacer el minijuego de... De regalo O sea, no sé cómo se llama ¿Cómo se llamaba este juego? A ver... ¿Cómo se llama? ¿De dónde quedó el regalo? No sé por qué Se llama así Pero bueno, en fin Voy a subir De hecho, este regalo del calendario Lo tengo que reclamar También en el móvil Pero bueno O sea, en el móvil en la tablet Pero bueno A ver... Cinco mil galletitas Que por cierto... Vale, ya me las están dando Digo, ¿por qué no me las dan? Hola Así que... Tengo miedo porque No sé si en tres minutos Dan Las recompensas de días doce O dan las recompensas del día trece Que todavía no reclamo en la tablet Y tengo miedo Así que ahora mismo me estoy Uniendo con la tablet también Porque quiero Reclamarlo Porque yo en la tablet Ya tengo unas cuantas Bastantes galletas Tengo veinte mil, creo Porque la verdad es que he jugado mucho Pues porque En la actualización de Halloween No jugué tanto Y lo único que conseguí Es un gato negro El gato negro de Halloween Esa es la única mascota Que conseguí Y... El fantasma ese De mi Rhodes No lo conseguí Porque está muy caro Y yo solamente tenía Siete... Diecis... Uh... Ehm... Setecientos Y como que... En ese momento No... No tenía... O sea... No quería meterme en vacina Entonces pues por eso A ver... Me estoy transportando Con la tablet Un segundo Vale A ver... Vale, tengo veinte mil Trescientos cuarenta y seis En la tablet Muy bien Es un malo Vale, tengo que estar pendiente De la tablet Y del móvil Vale, muy bien Vale, yo os voy a dar Un truco Vale Y es que señalar A donde está lo malo Vale Y después cuando lo malo Se mueva de... De regalo O sea, de sitio Poner... Señalarlo Ahí, vale No sé si me explico Vale En mi TikTok lo haré Replicaré Me refiero En el móvil es más difícil No mami Vale 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 Tengo que... Abrir estos tres Según yo Estos tres Están bien A ver ¡Sí! ¡Bien! Vale La ronda Tres y dos Vale Esta ronda La voy a perder ¿Por qué? Porque quedan Tres minutos Tres pinchapintos A ver Tengo que recoger Ah, vale Por cierto Quedan tres horas Para recoger El día Trece Que me he equivocado Había dicho Trece minutos O sea Tres minutos En vez de Lo otro Vale A ver Vale Ya vamos a donde está O sea que esta Esta de esto Va a ser A lo loco O sea que yo voy a abrir A la sala No sé donde está La verdad Pero bueno A ver Ya empezamos mal Ya empezamos mal Vale Pues Ya sabemos que estos tres están bien Así que F A ver Cobrar Y cobrar Vale Vale 20 bucks Vale No sé si me aguantaré Para enseñárselo Cuando Tenga la tablet O se lo enseñaré En el móvil Pero bueno A ver Vale Sigue igual Vale 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 Estos dos Vale Fue lo mismo que antes Este Este Y este Perfecto Pues ya hemos acabado Según yo Si, si Ya hemos acabado Y me quiero ir ya Vale Vale No mami No mami No quiero jugarlo de nuevo No quiero jugarlo de nuevo ¿Cuántos minutos quedan? Ah no Queda un minuto para abrir El día 12 En la tablet Vale Vale Pues bueno Pues hasta aquí El vídeo De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por los mil Y bueno Adiós Bye bye Ah por cierto Mirad lo que conseguí Al Nico Al otro día Ahí Es esto Es huevo Básicamente Y si queréis Que en un próximo vídeo Lo abro Lo abro En darle like a este vídeo Voy a grabar ahora el vídeo Para subirlo cuando tenga Likes O sea Si lo queréis Claro Si no lo eliminaré Y ya está Igualmente a lo mejor Lo subo Porque tengo ganas Y ya está Pero bueno Si queréis Si os ha gustado El vídeo Darle like Suscribiros Activa la campanita Y comentar Si queréis Que grabe en la tablet O en el móvil Aunque creo que no se nota Pero bueno Así que Bye bye Gracias por lo menos Adiós Bé 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 Bé